Muy buenos días, bienvenidos un día más al canal. Bueno, hoy vencen opciones de Bitcoin por 1.500 millones, 1.500 kilitos. Vamos a ver cómo afectan al precio. Tienen ahí, bueno, pues un punto de dolor interesante. Ya han vencido las primeras. Vamos a ver qué pasa esta tarde. Esta tarde que vencen las demás de USA en Estados Unidos. Y a partir de ahí, tachán, veremos a ver. Bueno, por otra parte, Circle, aquí está. Ya ha creado un smart contract para las transferencias tokenizadas de BlackRock con USDC. Atentos a USDC, ¿vale? Llevamos tiempo diciéndolo, pero USDT sigue siendo el rey. Por supuesto, lo seguirá durante bastante tiempo. Mientras no le toque mucho las narices y demás. Es el que tiene los mayores fondos más que la mayoría de los bancos del mundo. Así que bueno, pero este apoyo es súper importante hacia USDC. Vemos como en muchas plataformas incluso ya van quitando USDT de varias redes. Así que bueno, poco a poco habrá que adaptarse a lo que nos vayan dejando. ¿Qué le vamos a hacer? Bien, por otra parte, el mercado. ¿Cómo está el mercado? Pues vamos a verlo en PrimeXBT. De momento, en el muy corto plazo, esto es Bitcoin. En cuatro horas tenemos varias zonas de soporte. Una comprendida en la zona aquí de aproximadamente 50.000. Lo vemos aquí bien claro. Tenemos otra siguiente, la zona entre 58 y 60. La tenemos bastante clara. Esta es una microzona ya de una hora. Y por arriba, por la parte superior, la zona comprendida entre los 73 y los 73.800. ¿Vale? Más o menos. Son los dos máximos que tenemos ahí que tenemos que intentar superar próximamente. A esta línea no la debemos hacer mucho caso porque es una línea que es línea de unas cooperaciones. Entonces bueno, en principio, sobre precios. ¿Qué ha pasado? Que tenemos un mínimo, un máximo ascendente, un mínimo ascendente en referencia a los anteriores. Y ahora está generando algo. Ah, ya, pero es que aquí ha hecho un máximo y un mínimo y ya es... No, no, no. Cuidado. Esto, mientras tú no pierdas el mínimo anterior, no hace otra figura distinta. Aquí puedes estar haciendo un pequeño doble techo. Por ejemplo, si nos ponemos en una hora, ¿vale? Vemos que hizo un máximo, un techo, un vértice y ahora ha hecho otro techo. A lo mejor se nos viene abajo. Yo no lo creo. Yo creo que no. ¿Vale? De momento, al ser que nos afecte mucho alguna noticia al día de hoy. Hoy es viernes. Nos pueden dejar un poquito ahí huérfanos de cara al fin de semana. Pero bueno, en el mercado de cuatro horas, simplemente estamos otra vez en la misma resistencia. Ya ves, estos tres picos que nos mandaron aquí abajo, pues bueno, estamos otra vez en la misma zona. Intentamos pasar, no se pudo, estuvo bien el movimiento, pero lo importante es pasar con bastante claridad, pues, toda esta zona que tenemos aquí. ¿Vale? Una vez que pasemos esa zona, a por este máximo y a por el siguiente, que están bastante, bastante cerquita. Así que bueno, ese aspecto bien. En cuanto a... Yo aquí abrí una operación. Ya sabéis, hice el 1, 2 y 3, la picadora Mulinés. ¿Qué pasó? Que entró el 1 y el 2. El 3, al 3 no llegó. Entonces el 3 se me ha quedado aquí. Y bueno, pues tengo el 0, 1, el 0, 2. El 0, 0, 3, pues no ha llegado. Así que bueno, de momento, esta que voy a hacer. Porque creo que es posible que ahora que bajemos en una hora a la media naranja y la media azul clarita. ¿Veis? Viene un cruce también entre la morada y la azul clarita, que son 50 y 100. Es probable que podamos tener un rebote al alza. O sea, sea al alza o no, como lo que tengo en mi previsión era una compra más abajo, pues de momento la dejo así. El stop, evidentemente, ¿dónde estaría en este caso? Pues por debajo de estos mínimos. Siempre, ¿vale? Es decir, cuando haces una operación de este tipo, calcula dónde estaría tu stop. Mi objetivo está, por lo menos, en este máximo anterior, ¿vale? En la zona de 73. Pero, veremos a ver lo que dice el mercado y en función de lo que diga, pues así, oye, cierro operaciones o no. De momento son 10 pavetes, tampoco es para tirar muchos cohetes, pero bueno, tampoco es que hayamos hecho mucho. Ha estado ganando más y tampoco lo he cerrado. No lo voy a cerrar ahora. Importante, lo he dicho. ¿Qué pasa muchas veces? Que llegan y aquí hay un soporte y dicen, bueno, pues como yo sé que hay mucha gente que se va a parapetar un poquitito por debajo del soporte, hago que el precio caiga, pom, llego hasta aquí y luego reboto. Esto pasa muchísimo. Yo me imagino que lo habréis sufrido muchas veces. Joder, me cago en 10. Mira que lo he puesto debajo del soporte. Es que en cripto, bueno, en cripto no, miento, en un mercado muy volátil hay que irse al siguiente, un poquito más abajo. ¿Veis que tenemos aquí esta zona de máximos con una zona de apoyos? Pues yo creo que sería una zona muy buena, un poquito por debajo, de poner ese stop. Luego ya depende un poquito de cada uno, la gestión del riesgo que lleve, qué cantidades mete en cada operación, dependiendo de la bolsa que tenga, o sea, mil cosas, ¿vale? Pero, bueno, y os recuerdo, tenéis por aquí debajo un link que en PMXBT, de lo que metáis, os van a dar un 7% para que con ese 7% tradéis gratis. Creo que dura, no sé cuánto tiempo dura, son 15 días, una cosa así, pero en 15 días os da tiempo de sobra a probar la plataforma, a conocerla, porque es súper fácil, súper simple. Entonces, órdenes a mercado, órdenes límite, con nuestro margen que queramos, ¿vale? Bueno, que queramos, hasta un límite, por debajo 2X, pero por arriba 100X, o sea, no está mal, ¿vale? Entonces, bueno, en principio yo lo dejo en 5X, que es como yo lo suelo utilizar, no me gusta tampoco apalancarme demasiado, en 2, 3, 5, ¿vale? A partir de ahí entra el peligro, porque cada vez que hay una liquidación, siempre, ah, se han liquidado no sé cuántas posiciones, no, antes de 10X para arriba, y cuando es poco el movimiento es de 25X para arriba. Así que tened cuidado con ese apalancamiento, porque puedes perder absolutamente toda tu posición, sobre todo si no colocas un stop. Bien, dicho esto, de momento, en el mercado se me ha reiniciado la máquina, entonces a lo mejor tengo aquí algún problemilla. Pero bueno, seguimos entre nuestra zona naranja de máximos, que no hemos podido pasarla, se pasó aquí, volvimos al soporte, hemos probado una vez, hemos bajado, estamos intentando probar otra vez, vamos a ver qué pasa, sobre todo con la apertura en Wall Street, y a partir de ahí, sí somos capaces de empezar a penetrar en toda esta zona verde hasta la zona de 73, y tener cosas bonitas y buenas. Fijaros que tenemos el RSI por encima del 50% y por encima de la línea tendencial descendente del RSI de 4 horas, y en diario, en cuanto a diario, hemos tenido la zona de 50 una vez, dos veces, y bueno, estamos tonteando. De momento tenemos mínimos que van descendiendo poco a poco, mientras que seguimos manteniéndonos en una zona, en la misma zona. Entonces, bueno, y eso está bien, porque relajamos el RSI, y ante cualquier pepinazo, podríamos vernos las caras pronto. Ya no quedan nada, quedan 7 días, una semana, para el 19 de abril, viernes, que será el halving de Bitcoin. Hay muchas fiestas por ahí, que se van a celebrar, muchos directos, para, no sé, me parece un poquito también una locura. Pero bueno, está bien, está bien, está bien, porque es algo que es importante, es un buen evento, un gran evento, el que ya vamos esperando mucho tiempo, así que bueno, habrá que darle un poquito de chicha. En cuanto al total market, vale, vuelvo otra vez a la zona de resistencia, estamos en día verde, zona de resistencia, y esperando romperla, porque una vez que se rompa, vamos bien, si no, tenemos por un lado la línea de tendencia ascendente, y el soporte natural que tiene en la zona de 2.28, más o menos. En cuanto a la dominancia de Bitcoin, ¿qué pasa con la dominancia de Bitcoin, señores? Pues que sigue subiendo, está intentando, ayer lo intentó ya cerrar por encima del máximo anterior, y hoy está intentando comérselo, a ver si va a alzar. Eso es la de Bitcoin, pero claro, tenemos por otro lado también la del, USDT, que baja, 0.82, y USDC, que baja 0.84, más o menos baja lo mismo. Y el dólar, el dólar que sigue al alza, o sea, a pesar de que el dólar sube, nosotros también, bien, eso está bien, eso está bueno, se demuestra potencia, potencia en el par. En cuanto a las altcoins, vamos a ver, esto es NACA, pero no quiero ver NACA, quiero ver aquí en pares USD, y por ganado de las perdedoras, de una forma muy, muy rápida, CVC, un 15.8, muy bien, está haciendo bastante bien, ya ha venido a la zona del soporte, se apoya en zona y empieza a rebotar, yo creo que todavía bajará un poquito más, pero bueno, veremos a ver, paso a paso, no ya, RIO, 7.24, ¿vale? Esa pedazo de banderita que está haciendo AITEC, hoy gana, hoy le toca ir al alza, un 6.40, como que empieza a frenar, debe de llegar a la zona del soporte, es lo ideal, a la zona de 16, 16 un poquito, y para arriba. BAT, Viberate, Bell, ATA, Melos, un 3.69, zona de compra, para mí. NEO, CELER, ORDI, HNT, BLZ, PERP, BNB, 283, 284, rompimos, ayer lo decíamos, ¿no? Hizo la ruptura, se apoya en la línea de tendencia, y a partir de ahí, pum, vuelve al alza. Pasando al máximo anterior, si cierra por encima de estos, pues irá seguramente ya otra vez a atacar la zona de esos, 45, 6.50, así que bastante bien, DOGE, TITA, también al alza, bien, estos son buenas noticias, igual, ruptura de línea de tendencia, se apoya en ella, y al intentar ir al alza, vamos a ver si consigue continuar con su caminito, por un caminito oscuro, va caminando un bicho, y en la parte negativa, bueno, pues tenemos ahí poca cosa, porque bueno, enseguida estamos por debajo del 5%, vamos a quitar esto y esto, esto lo quiero quitar, o sea, también lo quiero quitar, Matrix 6.37, Farm, RMR, Fin, RG, Tier 3.70, y bueno, es que son pocas, su segundo es 30 y pico, tampoco hay mucho que decir, ¿vale? Hay mucho más, muy plano, muy, muy plano, bueno, veis que entre el tanto negativo, menos cero y pico, tanto a positivo, más cero y pico, hay muchísimas, están a la espera, están a la espera, está el mercado muy lateral, está bien, es lo bueno, pero de vez en cuando, el lateralizar también es corregir, ¿vale? Ojo, lateralizar también se corrige. En fin, chicos, poco más que añadir, esta tarde nos vemos, si tenéis alguna petición me lo decís, y como digo, siempre invertir con mucha cautela a guardar liquidez, y que la paciencia os acompañe. Chau, chau. Gracias por ver el video.